Póngate un paso, va para adelante y tirate un paso 1, 2, 3, 4 Este movimiento para que mueva el roquete Muévelo, 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 muéve el cachete Tiene la cola grande y está para comer Otro, otro, otro Este movimiento para que mueva el roquete Muévelo, muévelo, muéve el cachete Tiene la cola grande y está para comer Muévelo, muévelo, muéve el cachete Muévelo, atrás abajo, muévelo Atrás abajo, muévelo Si te loco, vente, déjelo Muévelo, atrás abajo, muévelo Atrás abajo, muévelo Si te loco, déjelo 1, 2, 3 Este movimiento para que mueva el roquete Levanta el abrazo, lo vuelvo y te loco, no te deja más ¡No, no! Este movimiento para que mueva el roquete Y te loco, no te deja más ¿Quién más? ¿Quién más? Tírate, tírate un paso Tíratelo, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tirate un paso 1, 2, 3, 4 Este movimiento para que mueva el roquete ¡Vale, todos juntos, todos juntos, todos juntos! A ver Esta noche, loco, pero Levanta el abrazo ¡Esa! Tírate un paso Tírate, tírate un paso Tíratelo, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tirate un paso 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ja! ¡Eran, eran los brazos! ¡Eran, eran los brazos! ¡Eran, eran los brazos!